Es tan importante en Belén, sin canillos tan temprano, ya un niño que tenía su verdad, y la manchilla le ha robado. Casa a la casa, que niño tan guapo, casa a la casa, qué bonito que está. Casa a la casa, qué madre que tiene, casa a la casa, qué bonito que está. Casa a la casa, qué padre que tiene, casa a la casa, qué bonito que está. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque es el cumpleaños del niño Jesús. ¿Y qué hacemos para celebrar la Navidad? Regalamos regalos. ¿Y por qué? Porque así le mandamos a una persona que la queremos mucho. Yo me llamo Joaquín. Yo me llamo Estefanía. Yo me llamo Carla. Y yo Isidora. Y todos vivimos en Santa Julia, en Chile. Todo esto es América. Esto es América del Sur. Un cerco. Y todo esto es Chile, donde todos nosotros vivimos. Toda esta parte es Santiago, donde se encuentra Santa Julia. Todo esto es Santa Julia, donde vivimos nosotros. Estos son los símbolos patrios. Esta es la bandera. Tiene tres colores. Rojo, azul y blanco. Tiene una estrella en el color azul. Y representa a nuestro padre. Este es el escudo de Chile. Tiene un huevo muy rincón. Son los animales de Chile. Este es el copihue. Es la flor típica de Chile. Ahora vamos a poner nuestras hijas para que sigan viajando a otros países. ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo video. Yo me llamo Estefanía Yo me llamo Carla Yo Joaquín